Ya me ve si puedo perseguirse Lins Uf, loco, demasiado rápido, demasiado rápido Uf, vieja escuela versus nueva escuela, loco Uf, estuvo muy buena, lo dejamos medio vivo Y aquí el amigo se quede de vengar Uf, alguien me está dando por la espalda Ayuda, ayuda, ayuda el chon Otra vez, otra vez, Lins Lins, te tengo, te tengo Uf, loco, te tengo Vamos Lins, tú puedes Te mato, te mato, te mato Uf, loco, estuvo muy buena Este video va a ser especial porque voy a mostrar a Lorochi Casualmente un jugador en estos días me estaba haciendo focus con esta combinación Llega a pensar que a un hacker, de verdad, porque aguantaba mucho Pero así lo estaba usando Tres nuclear amplifiers, si no me equivoco, anti sigilo Estas armas congeladoras al máximo Y lo que no recuerdo era que drone estaba usando Así que era este, o quizás era uno blanco de estos Pero no me acuerdo porque no estaba grabando las batallas en ese momento Si, o era uno de estos Entonces bueno, voy a comenzar con uno de estos A ver Voy a colocar el mover drone Vamos a ver Lo voy a mejorar porque acuérdense que en esta cuenta Que no es la mía Tengo todo esto Así que lo puedo hacer A ver, combate a muerte No, ofensiva baliza No lo he probado Te voy a ser sincero Pensaba probarlo con el otro drone No me jodas la vida, loco Este mapa Este mapa Ah, este mapa No me jodas la vida Ah No, este mapa es horrible Bueno Voy a tratar de hacer el máximo A ver Si puedo hacer algo Sí Déjame ir por balizas A ver Uy, joder Por cierto ¿Quién le coloque habilidades? Ya Le coloque el máximo de habilidades posibles Pero aquí no me gusta O sea, tenía que ser un mapa pequeño Como para que Funcionase bien Pero bueno Vamos a tratar de ir por el medio Para que no nos partan Bueno, es que hay demasiados enemigos camperos Mira Mira este man allá campeando Este man está campeando Sí No sé cuál de los dos está campeando Creo que es el de allá Sí Déjame decir Me puedo quedar por aquí Loco No hay nadie aquí No sé qué voy a hacer Porque este tiene metralletas Sí Bueno Me va a tocar que Ver si puedo hacer algo Vamos a ver si puedo Matarlo Uf, loco Casi, casi Casi me lo llevo Ojo que casi me lo llevo Uf, loco Está fuerte, loco Me hubiese gustado El otro drone Porque si hago una kill Me recupera vida ¿Sí? Pero voy a seguir aquí escondido ¿Qué más? No me gusta este mapa Yo lo odio Para ser sincero Pero Ya que Ya que tengo chance De jugarlo Ya me va a dar Antisigilo Por si le da sigilo A este man Ojo Pensé que tenía algo de sigilo Porque todo el mundo Tiene sigilo hoy en día Joder Hemos hecho Una buena actuación Obviamente Este mapa Es sumamente Difícil Porque todo el mundo Anda Tú sabes Campeando Pero voy a tratar De hacer lo máximo posible Pegarme aquí Hacer daño Loco ¿Cómo hace daño? No mames Loco Me voy Me voy Y me van a matar No mames ¿Viste todo el daño Que hizo? Joder Ya va Tengo que esconderme Tengo que esconderme Porque No me importa Hacer la kill Solamente Quiero ver Cómo funciona esto Porque Ojo El amigo De un clan De España Algo así De estos que tienen Nick Que es un clan de España ¿Sí? No me acuerdo bien Porque como te digo No estaba grabando Las partidas Entonces No me acuerdo Pero bueno Si es Es seguidor Porque ese día Me estaba persiguiendo Ojo ¿No? Ese día Me estaba persiguiendo Y matándome Yo decía Joder Este man Está fuerte A ver A ver Oh Loco Mira como le bajé la vida Bueno Obviamente que Alguien me está ayudando Y adelante Que es un titán ¿No? Pero Joder Hizo buen daño Estoy sorprendido Estoy sorprendido Se siente Como que Si el núcleo Amplifier O sea Tengo tres Pero siento Como que Si los tres Estuviesen activos Bueno no sé Son cosas mías ¿No? La velocidad Fue Es porque Le coloqué Todas las habilidades Loco Triple kill No mames Loco Voy a apagar Aunque sea esto Uf Tiene antes de sigilo Me voy Loco Pero Tú estás Achentado Bueno no sé Voy a seguir Por aquí Escondido A ver si puedo Agarrar A alguien Y hacerle Una kill Robarme una kill Algo así A ver a este A ver si me robo Esta kill Loco Uf Loco No mames Bueno Ahora sí Creo que ya salí Un poco los titanes Ahí no me voy a quedar Yo Allá Se ve Aquel man Ese Déjame ir para allá A ver si Sale alguien Por allá Porque Allá hay titanes Y obviamente Que con los titanes No voy a poder Hacer nada ¿No? Déjame ver A este man A ver si le puedo Hacer algo Ok Uf Loco No se esperaba De este Yo tampoco Me esperaba Esto Está haciendo Demasiado daño Loco Está haciendo Demasiado daño Uf Esto es Una torreta Déjame ir para acá Ok Bueno Aquí se puso Se puso El fake shift Bueno ya Como la ven Loco Estoy sorprendido Ojo que estoy sorprendido Con esta vaina Hace un daño demencial Y no se de donde De donde carajos O Quizás no hice mucho daño Pero si que me lleve Varias kills Estuvo chido Ojo Un saludo al man Que Que Le copie Esta combinación Bueno Quede cuarto Está bien O sea Pasé un orochi Estuvo divertido Está bien Bueno Te voy a mostrar Las habilidades Que le coloqué Porque me enfoqué En velocidad Así Fíjate Le dejé un poco Experto en blindaje Pero le coloqué Explorador Espía Y conductor Agresivo Para aumentarle Porque este piloto Y no la mujer Que le da Tres habilidades No sé El amigo Lo estaba usando Con este piloto Pero tampoco Me acuerdo Las habilidades Que tenía Así que Lo usé Así De esta forma He quedado Ah bueno Y esta Esta otra habilidad También se la coloqué ¿No? Experto en explosivo He quedado Sorprendido Del daño Que hace Esta combinación O sea Se siente Que hace un buen daño Para ser Un robot viejo Armas viejas De verdad Que he quedado sorprendido A veces sale la batalla Ok Listo Sale una batalla aquí Es quedado sorprendido Ojo Nadie Nadie ha tenido Antisigilo ¿Si? Cuando alguien Tenga antisigilo Me parte De una vez Porque no tengo Face shift No tengo nada ¿Si? No tengo nada Que me proteja En pocas palabras Yo mira Voy bastante veloz Ojo que voy bastante veloz Y la idea Es quedarme por allí Como oculto Tú sabes Entre las sombras Uff Aquí vienen Demasiados Loco Ah bueno Vienen estas pelotas ¿No? Vienen estas pelotas Déjame ver Si alguna abre Y le puedo hacer daño Bueno Ninguna Se quedó Esta A ninguna Le disparé Porque es una Pérdida de tiempo Realmente ¿No? Pero déjame ver Si puedo ayudar Aquí Y matar A este Imugi Uff Loco Bastante años Le hicimos A ese Imugi ¿No? Bastante Ok Esto es algo Tipo Tipo Scorpion No es que te vas A lanzar A cada rato Déjame ver ¿Qué es esto? Bueno Está muy lejos Vienen dos pelotas Otra vez Bueno Por allá viene Un Un Lins ¿No? Por lo que veo Un Lins Uff Me paralizo el Lins Ojo que me paralizo el Lins Déjame ver Si puedo perseguir Ese Lins Uff Loco Demasiado rápido Demasiado rápido Uff Vieja escuela Versus Nueva escuela Loco Estuvo muy buena Lo dejamos medio vivo Y aquí el amigo Se quiere vengar Uff Alguien me está dando Por la espalda Ayuda 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 Aychón Otra vez Otra vez Lins Lins Te tengo Te tengo Oh Loco Te tengo Vamos Lins Tú puedes Te mato Te mato Te mato Oh Loco Estuvo muy buena Uff El Lorochi sacando Casta Papá No mames Vete para allá Pedazo de pelota Fastidiosa El de la pelota Me quiere matar Gente El de la pelota Me quiere matar Tómalo Me da grisa Porque Me imagino Que diga Igual que yo Pensé No Ese es un Hacker Se desgraciado Loco Está cómico Está cómico Está bueno ¿Cómo lo ven Ustedes? Yo he quedado Sorprendido De verdad Bueno Son cosas Que a veces Uno ve Te topa Alguien Que sabe Jugar Con un robot Y simplemente Pues Trata De ver Cómo funciona ¿Sí? Yo lo iba a hacer Este fin de semana Pero bueno Este fin de semana Para ser sincero Estuvo Alquilado En el salón De fiesta Aquí donde yo vivo Alquilado En el salón De fiesta Y lamentablemente Pues Vivo justo Y este tipo Salió ¿Dónde? Ah Del portal ¿No? Lamentablemente Vivo al frente Del salón De fiesta Y no joder No pude Ah y suma De las balizas No pude hacer Nada gente Porque Ni video O sea Subí un video Que tenía por ahí Ya Pero No un video Así que De lo nuevo Ni nada Porque Estaba Joder Este man Va para allá abajo ¿Verdad? Me imagino Sí Yo no voy a bajar Estaba con esa música Ahí Pa 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 Nada Puro ¿Cómo se llama? Puro Uy joder Puro bicho de esto Puro 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 reguetón Pura vaina de esa Y De una vez Me puede caer Copy Toda vaina Por poner un directo Con esa música De fondo Pensé que Autorobot Esta vaina Pensé ¿No? Pero no era Autorobot Es una pelota Vamos a utilizar Aumento de daño Ok Va la pelota Para allá Bueno Yo creo que puedo Perseguirlas Yo creo que sí Vamos a ver Ahorita seguro Que abre Ahorita seguro Que abre Ojo Que ahorita seguro Que abre No El man Usa la pelota En modo pelota Solamente Que está bien Está bien Pero bueno No sé Qué tan útil Sea Tenerlo siempre En modo pelota Si es free to play ¿No? Ok Este man Déjame fastidiar Este man Solamente Quiero fastidiarlo Uff Vamos a ver Si podemos Hacerle algo Antes que no Lo malo De esas armas Es esto O sea Lo malo Es esto De cerca No haces nada Con estas armas Ok De cerca No haces Absolutamente nada Entonces quedas El titán Queda muy vendido Fíjate que Mi equipo Perdió Todas las balizas Pero yo estoy tratando De darle soporte Aquí atrás Para que No ha perdido Ningún arma Ojo con eso No ha perdido Ningún arma Estoy tratando De dar soporte Para que Mi equipo Tenga El campo Libre Vamos a ver Si sale por aquí Si salió Salió molesto Entonces es parte Del juego Es parte del juego Simplemente Maté al titán Porque Estaba campeando Y mi equipo Pues necesito ayudarlo No fue algo Personal De por si De por si Que ese clan Es el clan Donde yo estuve Hace mucho tiempo Si Seok No me acuerdo Cómo se llama Pero fue El clan De hace tiempo Esta pelota Irá perseguir A su mamá En pantaleta Porque no No tengo Ganas De perseguirse El man Ok Hemos perdido Todas las balizas Este man Sigue aquí Ok Aquí abrió Vamos a ver Ok A ver si lo bajo A las están Listo Dejame ver si puedo Ayudar a este Compa Tenemos solamente Una baliza Déjame ver si puedo Ayudarlo Déjame ver si puedo Ayudarlo con el Escudo Atrás 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 Mírate Atrás 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 Poder Deja la pelota Quieta Deja la pelota Quieta Deja la pelota Quieta Lo mataron Segundo Eso que le di Escudo No mames Que puedo hacer Yo acá Ya no puedo Hacer nada Porque Mi equipo No hizo mucho No fue por Balizas No fue que No hizo mucho No No fuimos por Balizas Voy a tratar De presionar Con este amigo A ver si puedo Ok Allá hay alguien Que fue por Balizas Super bien Y aquí Tengo Que drone Tengo Alguno que me hace Sigil No perdimos Ya Bueno Estuvo muy bueno El Orochi Le doy mil puntos Gente al Orochi Lastimosamente Después No se pudo ganar La partida Pero el Orochi Me ha dejado Sorprendido Matamos hasta Un Lins Matamos hasta Un Lins Que de primer lugar Y eso que Jugué con el Orochi No mames De verdad De verdad Que la gente Que me salió No fue por Balizas No si fue Ni este man Fue por 12 balizas Que pasó Bueno Capaz hay Una vaina Que no vi Vamos a hablar Claro Como lo ven Una bestia Para mi Una bestia Es el papá El papá De los helados Porque literal Te congela Y te mata Si Está muy buena Ojo Está muy buena Esta combinación Está muy buena Se les quiere Gente Que la pasen Muy bonito Pase amor Para todo el mundo Bye bye